Sí, ahora tipo 6 menos cuarto de la mañana, escucho yo ruido como en el portón, la perra que ladra y bueno, cuando me levanto a fijarme que abro el frente, estaba ya el portón abierto de par en par y no estaba la moto. ¿Me robaron la moto? La moto, la moto que es de mi hija. ¿Qué moto, señora? Es una Sanela 90, nuevita, nuevita, nuevita porque ella tiene todo, la terminó de pagar hace poco, tiene todos los papeles, todo en orden como tiene que ser. ¿La sacaron limpita? Limpita la sacaron, me abrieron el portón que está con cerradura, abrieron todo. ¿Pero la abrieron utilizando alguna llave, alguna ganzúa? No, 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 abrieron de acá, del lado de acá, se ve que se treparon el muro o algo, abrieron. Yo salí, ya salí corriendo, llamé enseguida a la segunda, acá a la policía que tenemos cerca y no, ya no, no, no. Ahora hay que seguir esperando como tantas cosas que se tienen que recuperar, que no se recupera, porque usted vio cómo es esto. Acá estamos nosotros en el foco, no es la primera vez que me roban, no es la primera vez que me roban. A mí ya en el verano me robaron, me llevaron documentación, todo de adentro de la casa. Se sabía quién fue, porque uno no puede dar apellido, pero ya todos sabemos quién fue. Me robaron todo, me sacaron todo, ¿usted me entiende? Y yo estoy cansada ya de esto, cansada que el ciudadano común, normal, mi marido se levanta a las 4 de la mañana para ir a trabajar. Él se había ido a trabajar, 4 y pico él se fue. Ahora tuvo que dejar el colectivo, cargado pasajero, llamar a un inspector que lo reemplace. La chica está llorando adentro, ella la moto la necesita, va a trabajar, va a estudiar. Nadie vio nada, porque yo salí, miré para todos lados, pregunté a un muchacho que se iba a trabajar, nadie vio nada. Como la moto es chiquita, la han levantado, la han llevado. Yo lo que estoy diciendo es que no he hecho, ahora nos recibió muy bien el comisario, creo que ayer lo puede ser. Él nos recibió en la oficina muy bien, el señor nos atendió. Pero puede ser que con un operativo después la encuentren. Ya me entraron con la puerta abierta, mi marido miraba que ponían un cable del video, me llevaron documentación, me llevaron todo. Y bueno, ahora lo que yo voy a decir es esto. Que se fije ahora que vienen elecciones, la gente, el ciudadano común, como nosotros. Que nos fijemos bien lo que vamos a votar, porque estamos alimentando vagos, delincuencia. ¿Esto hasta cuándo? Que nos fijemos cuando tengamos que poner el voto, que nos fijemos cuando tengamos que poner el voto, ¿dónde lo ponemos? ¿Me entiende? Esto hay que cambiar las leyes, porque la policía viene en un segundo, sí, hacen todo pero no pueden recuperar nada. Que se fijen dónde ponen el voto, dónde, a quién tenemos que votar, hay que fijarse, hay que cambiar, hay que cambiar las leyes. El que roba una moto y que esté preso cinco años, el que roba un celular, que esté un año preso. No puede ser que te roben un celular. A mí me robaron dos celulares yendo acá a la esquina a tomar el colectivo.